Los profesores, toda la experiencia que tienen ellos, que la han vuelto a ustedes, porque se nota en la hora de jugar. Los más equipos que han venido, si es el equipo de Copa, que los clases, que los clases. Y a mí me gusta, porque yo he estado con la profe, o con Alex, como lo hacemos así, comprensivos juntos. Y nada, yo quería decirles que no les apoyaron por su vida, por su vida, por su vida comercial. Y depende de ustedes, muchachos. Para decir así, cursi, ¿no, loco? Repetite.